El Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante de Colombia, abrió el martes la puerta a retomar los diálogos con el presidente Gustavo Petro. En un comunicado, el cártel informó que aceptaba la invitación del mandatario para negociar las condiciones políticas que permitan transformaciones sociales. Dijeron que están dispuestos a asistir a las negociaciones a donde se les indique. La autenticidad del comunicado, fechado el 18 de marzo, fue confirmada por el abogado del Clan, Ricardo Giraldo. El lunes, Petro indicó que el Clan del Golfo tiene el balón para concretar nuevos acercamientos. Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo y, según cálculos oficiales, el Clan del Golfo trafica al exterior unas 700 toneladas anuales. También estaría vinculado con la minería ilegal y con el tráfico de migrantes en la frontera con Panamá por la selva del Darién, pese a que sus líderes lo niegan. Yo lo pongo sobre la mesa. ¿Están dispuestos a dejar los negocios ilícitos? El de los migrantes, el de la extorsión, el del traqueteo. Hablamos. El Clan se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia e insiste en ser tratado como organización política, así como las guerrillas que negocian la paz. Anteriormente, el cártel rechazó un plan de sometimiento que les ofrecía rendirse y entregar las armas a cambio de beneficios judiciales. Petro anticipó que si rechazan conversar nuevamente, la decisión del gobierno es destruir al Clan, que según cifras oficiales tiene unos 4.000 miembros. Yo sí creo que se puede negociar, pero previamente esa organización tiene que tener muy claro, muy claro, que no se entra a negociar con el gobierno para duplicar el narcotráfico, sino para acabarlo. En marzo de 2023, el presidente sepultó las conversaciones que tenía con el clan, pues sus miembros estaban pagando a mineros ilegales para bloquear vías y atentar contra la fuerza pública y civiles en el norte del país. Nunca se formalizó una mesa de negociaciones. El máximo líder del Clan del Golfo, alias Otoniel, fue capturado en octubre de 2021 y extraditado a Estados Unidos en mayo del año siguiente.